Si de infracciones de tránsito se trata, les presento al campeón mundial en la modalidad de vuelta a la glorieta con 5 personas en una moto. Además de montar a 4 mujeres en su motocicleta, este imprudente conductor no tiene reparo alguno en desplazarse en contravía. Incluso, como si arriesgar la vida fuera un juego, las mujeres que acompañan al acróbata urbano no paran de reírse y de repartir saludos. Esta infracción de tránsito, que parece grabada en un circo, fue captada por las cámaras de seguridad de la policía a las 2 y 50 de la mañana en la carrera 27 con calle 10. Por imprudencias como estas, en 2010, 44 motociclistas han muerto en accidentes de tránsito en el área metropolitana.